No hay conexidad entre ambas investigaciones, el que se dio el mismo día es un evento más reciente que tiene que ver con otro tipo de informaciones que provienen, me parece, de parte de algún dato proporcionado a alguna persona de un grupo colectivo y que se agotó con la participación de la Policía Municipal y posteriormente con la intervención de elementos de la Fiscalía. El de ayer fue una, no me gustaría llamarla fosa como tal porque en la búsqueda que hicieron colectivos en compañía de agentes de la Policía Municipal y tengo entendido también de Zayana, ubicaron un cuerpo inhumado, únicamente un cuerpo inhumado, se hicieron búsquedas en las zonas aledañas y no se ha localizado ningún otro cuerpo, entonces fue el hallazgo de un solo cuerpo sin vida el cual se encontraba maniatado y preliminarmente podríamos decir que también con orificios que al parecer serían provocados por un proyectil de arma de fuego. ¿Masculino? Es un masculino. ¿Todavía no ha sido identificado? Aún no.